Un nuevo sismo tomó a los habitantes de Tiapas por sorpresa, pues a pesar de que en las últimas horas se registró una serie de temblores de alrededor de 5 grados Richter, en esta ocasión fue de 5,4, generando alarma en algunas zonas. La profundidad del movimiento telúrico fue de 141 kilómetros. Tras los reportes de este evento, las autoridades dieron pie al protocolo establecido por el Sistema Estatal de Protección Civil, por lo que elementos de seguridad acudieron a diversas zonas del estado cercanas al epicentro para evaluar posibles daños humanos o de infraestructura. Pit.twitter.com barra njnzgp1r74, xevt, xhvt, arroba cbtfm, januari 30, 2019. Hasta el momento no se ha informado de ningún siniestro ocurrido a raíz del temblor, sin embargo, hubo personas con crisis nerviosas a quienes se atendió oportunamente. Este sismo ocurre casi un día después de un temblor de 5,6 grados en Oaxaca el cual, a pesar de continuar siendo un tanto leve, causó alarma entre varios habitantes que sintieron el movimiento, especialmente en la zona sur de Ciudad Ixtepec, por lo que hubo una gran evacuación momentánea y un monitoreo en varias delegaciones. Con información de Zócalo y Excelsior anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.